¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Rista Rizos en Español y en el video de hoy voy a hablar sobre algunos productos para lavar el cabello. Con todo este tiempo libre que hemos tenido aquí quedándonos en casa, bueno yo he tenido tiempo para probar productos nuevos. Y yo encontré algunos productos en la tienda de Dollar General y son productos de Pantene. Los productos son Pantene Pro-V Gentle Cleansing with Aloe Extract Shampoo y Acondicionador. Ahora este video si es patrocinado por Pantene pero como todas mis reseñas son mis opiniones. Pero antes de empezar por favor suscríbanse si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón tienen que apretar a la campana. Porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ahora a empezar. Bueno, empecemos con el shampoo primero. El shampoo hizo un buen trabajo en lavar y limpiar mi cuero cabelludo y mi cabello. Ahora yo lo he usado por varias semanas y nunca he tenido problema con caspas, ni con picazón o cuero cabelludo seco. Y tampoco sentí que me dejó el cabello seco. Y estoy convencida que es porque este shampoo viene con una fórmula bien suave creada con extracto de sábila. Ahora yo sé que algunas de ustedes sigan el método de Curly Girl, the Curly Girl Method. So quiero avisarles que el shampoo sí contiene sulfatos. Yo no sigo ese método porque a mí me encanta probar productos que van a funcionar en mi cabello. Y este shampoo sí funcionó para mí. Por eso es que lo estoy compartiendo con ustedes. También sé que hay algunas de ustedes que no sigan ese método de Curly Girl. So, otra vez más, es una opción asequible para ustedes que están buscando a un shampoo. Solo cuesta $5.99 y lo puedes encontrar en la tienda de Dollar General. Ahora, el acondicionador Pantene Pro V Gentle Cleansing with Aloe Extract Acondicionador Conditioner. El acondicionador sí me encantó muchísimo. Ya casi tengo la botella vacía. La botella sí contiene siliconas y quiero mencionar eso porque, como les dije, yo he tenido mucho tiempo aquí probando productos solo para ver si van a funcionar en mi cabello o no. Y esto sí funcionó y funcionó muy bien. Para mí yo digo que es importante en saber qué tipo de cabello tienes, cuáles productos van a funcionar con tu tipo de cabello. Y también, cuándo es el momento correcto o el momento apropiado en aclarar el cabello para quitar esas siliconas o el producto acumulado. Ahora, con acondicionadores que sí contienen siliconas, yo lo aplico desde el medio de mi cabello hasta las puntas para evitar el cuero cabelludo. Este acondicionador tiene un slip que es fantástico. Hace desenredar los nudos bien, bien fácil. También sentí que este acondicionador me dejó el cabello con brillo y con un poco de volumen. Me encantan los resultados que tengo en los días que lavo mi cabello con este shampoo y acondicionador, dependiendo de los productos que voy a usar para definir los rizos. Hoy usé unos productos de pros que mencioné en mi video de mis productos favoritos del año 2019. Lo apliqué, lo dejé para secar al aire libre por un poco de tiempo y luego seguí con un difusor. Y estos son mis resultados, ¿ok? So, otra vez más, el acondicionador solo cuesta $5.99 y lo puedes encontrar en la tienda de Dollar General. Para mí, encontrar estos productos en Dollar General por solo $5.99, eso te va a ahorrar mucho dinero, ¿ok? Voy a dejar un enlace allá abajo en la caja de descripción que te va a llevar a estos productos. So, go check it out, ¿ok? Y si quieren ver un video hablando sobre productos que son baratos, que van a costar menos de $10, productos para el cabello, avísame allá abajo en un comentario porque yo sé que hablo mucho sobre productos que son un poco costosos, pero si quieren ver un video con productos que son baratos, menos de $10, avísame allá abajo en un comentario. No se les olviden de dar a este video un dedito arriba y de suscribir si no lo han hecho todavía. Y me pueden seguir en Instagram, arroba risarizos, eso es todo. Las quiero muchísimo, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!